Ah, rubor, batidos de corazón y la alma, real Ah, yo tengo 20 años, no puedo quejarme Empezando a vivir, tengo un futuro brillante Yo no quiero ser maleante, yo lo que soy rapero No es mi culpa si tengo flow de gangsta Pantalón y abajo, tatuaje y arete No te confundas, no soy un delincuente Yo lo único que hago es romper el instrumental Y darle clase de rapero a todos estos guardes Quieren compararse, no tienen talento Ustedes hablan mierda, yo expreso lo que siento Rapeándome vivo el momento, esto me corre por las venas El arte lo llevo por dentro No me hable de premio, eso no me interesa Yo hago rap con destreza que sale de mi cabeza Escribo todos los días, de noche y de día Yo vivo la realidad, yo no vivo fantasías Percibo el sueño en mi cama, yo no me desespero Un pote rombo el lápiz, mi libreta y damos cero Prendeme los controles, ponme un instrumental Pa' romper los niggas y vamos a sacar fuego Ellos hablan de mi, porque yo soy real Muchos no me soportan, porque yo soy real Yo no le lavo a nadie, yo tengo orgullo Yo cuento con lo mío, yo no cuento con lo tuyo Yo no te hablo de ropa cara, ni de prenda cara, ni de millones, porque yo no tengo eso Yo te hablo de talento, porque soy lo que yo tengo letra real por mi lápiz suelto Yo no lo hago ni por fama, ni por premio, ni por dinero Yo lo hago por sentimiento Llegale a mi concepto, educando tu oído inecto, tu cerebro inecto Yo trato de vivir cada día de mi vida como si fuera el último día de mi vida Nadie mata mi sonrisa, nadie opaca mi alegría Soy el propio arquitecto de mi vida Yo decidí escoger el camino correcto en la música Porque entendí que esto de mi vida, de la calle a la salida Si yo mismo hacer lo que me gusta, sin importar lo que digan Yo vengo de allá abajo, nunca he estado arriba De una familia humilde, pero por yo bendecida Nunca falto la comida Y a pesar de los tropiezos, siempre les damos frente a la vida Ellos hablan de mí, porque yo soy real Muchos no me soportan, porque yo soy real Yo no le lavo a nadie, yo tengo orgullo Yo cuento con lo mío, yo no cuento con lo tuyo Ellos hablan de mí, porque yo soy real Muchos no me soportan, porque yo soy real Yo no le lavo a nadie, yo tengo orgullo Yo cuento con lo mío, yo no cuento con lo tuyo A la vez, pa' pedir, pa' rogar, pa' llorar Yo no nací pa' eso Pa' romper, pa' brillar, pa' matar, pa' rapiar Yo estoy aquí por eso Yo soy de lo que pienso, es alguien en la vida Yo voy a mí, aunque no me apoyen ni mi familia Tengo un alto mi autoestima Hoy pierdo la fe, mi música va a reventar toda la bocina En la calle, en los callejones En todos los colmadones y en los carros pura dinamita Mal digo el que me critica No se ayude por la envidia, mi talento lo mortifica Yo me cuento con estos haters Que hacen música pa' buscar si no se han buscado ni una camisa Yo no me busco a mani ni un poloche Pero mantengo los reales, esa es como debe ser Adquiriendo el respeto de los tígueres Consejo de los líderes, pregunto para más prender Porque preguntan lo que es inteligencia Al contrario, te das conocimiento para más crecer Ellos hablan de mí porque yo soy real Muchos no me soportan porque yo soy real Yo no le lampo a nadie, yo tengo orgullo Yo cuento con lo mío, yo no cuento con lo tuyo Ellos hablan de mí porque yo soy real Muchos no me soportan porque yo soy real Yo no le lampo a nadie, yo tengo orgullo Yo cuento con lo mío, yo no cuento con lo tuyo Yo cuento con lo mío, yo no cuento con lo mío, yo no cuento con lo tuyo ¡Suscríbete al canal!